¿Todavía recuerdas cómo eran tus libros de texto gratuitos en la escuela primaria? Ahora imagina reescribirlos y ser parte de la nueva familia de libros de tercero a sexto grado. Si tienes interés, súmate a la convocatoria para la innovación en los libros de texto gratuitos. Ingresa a dgme.cep.gov.mx, diagonal, convocatorias, diagonal, gato, diagonal, home. Entérate. Si eres docente en activo o docente jubilado en educación primaria, ¿qué esperas para ser parte de este proceso de innovación? Infórmate. Si tienes cinco años de experiencia en docencia o cuentas con talleres en educación primaria, no esperes más y suma tus aportes. Súmate. Si tienes conocimientos en temas como interculturalidad, historia, artes, cultura y ética, por citar algunos temas, es tiempo de que aportes. Participa. La inscripción para ser postulado está abierta y se cierra el 15 de agosto a las 12 de la noche, así que aún estás a tiempo. Regístrate. Entra a esta dirección electrónica que aparece en pantalla para que puedas ingresar en formato Word la documentación requerida. ¿Ya anotaste el enlace? Perfecto. Recuerda, todos los detalles de las bases de esta convocatoria los podrás encontrar ingresando a este link. www.dgme.c.gov.mx-convocatorias-gato-home Tu experiencia es importante. Tu conocimiento cuenta. En la innovación en los libros de texto gratuitos, tu voz es la voz del magisterio. Tu saber se necesita. Sente, por la educación al servicio del pueblo.